Con los trabajos de campaña en marcha, las y los candidatos a diputados federales, a diputados locales y alcaldes del PAN de Yucatán coincidieron en que el trabajo en conjunto les permitirá trabajar para hacer de Yucatán un lugar más próspero y seguro para vivir. Renan Barrera, candidato de la Alcaldía de Mérida, manifestó que sin duda ha trabajado coordinado entre la sociedad y el proyecto del PAN, que impulsará aún mejor Mérida, una ciudad que se adapte a los nuevos retos y necesidades, sin que se pierda su identidad cultural. Por su parte, Liborio Vidal Aguilar, candidato a diputado federal por el Distrito 1, realizó una caminata en Valladolid para llevar sus propuestas de trabajo. Es a través de esta manera, respetando las medidas sanitarias, como se conocen las necesidades de la gente, y damos a conocer nuestra propuesta, para así en búsqueda de una mejor calidad de vida para las familias del Oriente del Estado. Por otra parte, Yesenia Polanco Ross, candidata a diputada federal por el Distrito 5, realizó un recorrido y caminata en el municipio de Humán, además de que también estuvo en comisarías de Ticul, donde llevó el compromiso de trabajar y atraer nuevas inversiones y más empleo que permitan reactivar la economía del Estado. Mientras que Erick Riani González, candidato a diputado local por el Distrito 9, estuvo en los municipios de Ixil y de Baca con candidatos a presidentes municipales de estas demarcaciones, para llevar su propuesta especialmente que les permitan reactivar la economía de estas comunidades. indicó que el emprendimiento y programas de acompañamiento son dos elementos que se permitirán retomar en el crecimiento. Prilly Santos Díaz, candidata a diputada local por el Distrito 15, reafirmó que se han comprobado que los gobiernos del PAN saben trabajar y lo hacen bien, y que nosotros los jóvenes hemos demostrado que tenemos nuevas ideas, además de que contamos también con la capacidad suficiente para hacer frente a los retos de la demanda de la sociedad y darle solución. Así lo afirmó la candidata. Por último, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Asís Cano Cetina, acompañó en sus giras a los candidatos a presidentes municipales de Tizimín y de Motul, Pedro Cogó y Aremi Mendoza, con el objetivo de destacar que el partido y sus aspirantes están trabajando en unidad y a través de esta vía resolverán los retos que enfrentará el Estado en estos momentos. Para Nortevisión, Abigail Rangel.